El gobierno provincial de Pastaza, conocedor de la necesidad tan imperiosa que es el mantener las vías, el poder seguir aperturando vías para la comunicación y el desarrollo, el poder entender que el agricultor, el campesino que está dedicado a la agricultura, para que saque sus productos al mercado, necesita de conectividad, necesita de vías. Y el gobierno provincial sabe también en esta administración que ya las maquinarias y equipos que ha tenido van quedando obsoletos. Por eso es importante ir renovando el parque automotor y sobre todo este de la maquinaria pesada, las volquetas, los tractores, las excavadoras. Es fundamental que nosotros entendamos que la dinámica que debe tener el gobierno provincial es una especie de empresa privada que debería fusionarse en el funcionamiento con algo público. Pero ese dinamismo es el que queremos alcanzar. Así como hacen los privados cuando ya sus máquinas están viejas, las venden, las van poniendo nuevas y le dan ese dinamismo a esa empresa, así lo estamos haciendo en el gobierno provincial. Vamos a seguir renovando la maquinaria, vamos a seguirle dando maquinaria de calidad. Estas máquinas que ustedes ven aquí son de fabricación japonesa. Komatsu, una de las mejores máquinas que tienen en el Ecuador y en el mundo, una marca reconocida por todos. Nissan, que es una marca también que ha venido trabajando con el gobierno provincial, creo que son una garantía la que brindamos y compramos cosas de calidad para el gobierno provincial, para la provincia. Estas máquinas servirán a la provincia. Estas máquinas estarán en manos de los compañeros quienes se van a dedicar a un trabajo fuerte, dinámico, pero sobre todo entregado a la provincia. Y creo que el rendimiento de las mismas dará sus frutos cuando nuestra población agradecida les da las gracias por la apertura de vías. Esa población necesitada les da las gracias porque ahora, en vez de caminar un día, dos días, ya tienen acceso carrozable. Y por eso también, quien les habla, a todos los compañeros operadores, a todos ustedes, compañeros choferes, gracias. Gracias por darles ese empuje a la provincia. Gracias por entregarse a ese trabajo. Gracias por compartir con nosotros esa necesidad. Gracias.